¿Cómo están? Bienvenidos a Amor por el Sabor. Hoy les traigo una ensalada para enseñar a nuestra familia a comer esas hojas que siempre dejamos de lado. Las espinacas, las rúgulas. ¿Vamos a conocer la ensalada? ¿Vamos? Ingredientes. Rúgula, espinaca, tomates deshidratados, queso de cabra, jamón. Para el aderezo, vinagre, aceite de oliva, mostaza, miel, jugo de limón, sal pimienta a gusto. Para comenzar, lo primero vamos a hacer el aderezo y luego solo mezclar ingredientes. Tenemos vinagre balsámico, jugo de limón. Para bajar algo de la acidez del vinagre y el limón, vamos a poner una cucharada de miel. Rico atreverse a mezclar sabores porque siempre vamos a encontrar algo que nos sirva para disfrutar en familia. Una pequeña pizca de mostaza, solo con el fin de darle consistencia a este aderezo. Y como es un aderezo verde, vamos a poner filantro picado y perejil picado. Aceite de oliva, que nunca falte la sal y la pimienta. Ahora vamos a mezclar. Y como pueden ver, el resultado es un aderezo verde. Lo vamos a reservar y ahora a armar nuestra ensalada. Para armar la ensalada, acá tenemos espinaca, rica en fibra, posiblemente uno de los pocos vegetales que puede reemplazar una proteína aportando la misma cantidad de vitaminas, pero sin grasa. Rúgula, para darle algo de amargor o de diferencia a las hojas verdes. Una vez que tenemos las hojas verdes mezcladas, agregamos ahora los tomates que están deshidratados, listos para usar. Lo vamos a agregar acá sobre la ensalada. El tomate le va a aportar color y sabor a estas hojas verdes. Tenemos el tomate. Acá yo tengo un jamón acaramelado, que puede ser de cerdo o de pavo. Está cortado en cubos. Luego queso de cabra, que también puede ser reemplazado por un queso mantecoso. Vamos a revolver. Tenemos lista la ensalada y la música nos indica que tenemos ya que montar. Entonces vamos a agregar las hojas verdes y todo su relleno, no solo en el centro, sino en toda la ensalada. Ahora que tenemos la ensalada montada, esta vez el aderezo sobre la ensalada. Incluso podemos enviarlo aparte en el mismo plato. Estamos listos con esta ensalada de espinaca, rúgula y aderezo verde. Espero la disfruten. Lo viste acá en Amor por el sabor. ¡Gracias!